¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal más favorito de todo el mundo mundial y sus alrededores. Vamos a hacer este evento de las cartas, que si se dan cuenta, tengo 63 de 118. Entonces, ¿qué onda mata? Si se dan cuenta, nada más quise hacer el evento para sacar los 5 regalos, pero si tú quieres juntar las 118 cartas, vamos a ir a la partida. Nos vamos a equipar el médico, porque vamos a tratar de sacar todas las cartas que podamos en una sola partida. Entonces, vámonos en individual, en primera persona. A ver si nos dejan. Vamos a tratar de evitar la cancha de fútbol, que es en donde posiblemente estén haciendo evento. Y pues así evitamos a la gente. Entonces, es posible que cuando entren a la zona, pasen por este punto. Pero creo que sería mejor caer por acá. ¿Jugamos a fútbol? ¡Gracias, soldados! La Rufina Group es feliz de anunciar que el torno de fútbol es oficialmente abierto. ¡Esto no es un fútbol de fútbol. Usando tecnología avanzada, construimos un lato protectivo que mantiene a nuestros jugadores seguros. Introduzco la fútbol de fútbol. ¡Encontré el juego, soldados! Ahí correteando la pelota como niño de 5 años. ¡Sin poder pegarle! Para ser de los primeros en caer, vamos a caer a 1100 metros. A ver si pasa cerca el avión. De una vez. Vamos a tratar de agarrar un arma lo más rápido posible. No le vamos a necesitar balas, porque le vamos a estar disparando a los bochitos. Y no queremos quedarnos sin balas. Aquí no hay nada. Ahí me he desbloqueado. Vamos a cambiarnos por la M4. Vamos a cambiarnos por la M4. A ver, vamos a buscar bots. Más bien robots. Aquí hay uno. A ver, vamos a agarrar lo que... A ver, vamos a agarrar lo que... Vamos a ver acá si hay otro. Vamos a recargar. Vamos a agarrar lo que más suena. Escucho gente. Necesitamos encontrar dos robots que estén cerca, a lo mejor aquí. Aquí hay más balas. A ver, cargador ampliado. Ehm... No, no puede ser. Aquí hay más balas. Aquí hay más balas. A míre en la K2. Aquí hay más balas. Aquí vamos a... Tenemos que esperar a que eso... A que desaparezca la carta. Este es Oscar. Creo que ya nos había salido. Hélène. Ese... X... Lao Teng. Y este... Y este... Si nos está dando cartas diferentes... Jake... L... Y este... Apple... Excel o APEI, Ashbowr, sí, nos está saliendo bien, tiene que desaparecer la carta esa, Ferg, Yockstar, Silver, ¿se acuerdan cuántas cartas teníamos? Teníamos 60 y algo, ¿no? Poan, Víctor, ya nos llegó la zona. Helen, este ya nos había salido. ¿Víctor? ¿Víctor? Helen otra vez, nos salen repetidos algunos. Soap, celoso. Cod Oscar, ya nos había salido. Showhead, o algo así, Showhead. Tenemos 120. Sack, este es nuevo. Sack, otra vez, repetido. 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 Alice. Yockstar, otra vez. Alice. Otra vez Alice. Helen. Ya nos están saliendo repetidos, no sé si salgan. Nos voy a salir otro nuevo. Este es nuevo. Beef, mami. Ismael, este es nuevo. Kikimi, este es nuevo también. Hetty, ese es nuevo también. Este también. Ah, no, creo que sí es repetido, ¿no? Xiao, no sé qué. Bobby Bot. John, nuevo. Rico Yu. Rico Yu. Tres, este es nuevo. Tres, este es nuevo. Vamos a ver cuánto aguantamos. Nuevo. Tres, este es nuevo. Ya nos estamos quedando sin balas. Vera. Shock about. Ese creo que es repetido, ¿no? Silver. Hachisui. Frank. Nuevo. Hachisui. Repetido. Hachisui. Silver. Repetido. Brink. Este es nuevo. Link. Nuevo. Nuevo. barra híjoles ya nos vamos a morir no creo que se active la link una última no pero vamos a ver cuántas cartas pudimos juntar a ver si en el lugar 30 menos ah no más uno tenía como 60 y algo cartas vamos a ver miren ya tengo 78 conforme vayan haciendo sacando cartas obviamente les van a estar saliendo más repetidas y al final se va a ser más complicado pues eso es todo por el video chavos muchas gracias por ver reciban un saludo y perdonen que haya sido tan aburrido el gameplay pero un suscriptor me preguntó que nadie le faltaban dos cartas y no las podía sacar y yo veo que este es el único modo que puedes sacar todas las cartas la 118 si tú estás interesado en hacerlas bueno pues reciban todos un saludo les deseo suerte bye bye